Para todas las madrecitas del mundo, en especial para la madre de todos los inmigrantes, y un homenaje a la mía, Rosita Merino, tu hija te canta, Anita Lucía. Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre, mamita cuánto te quiero, y tantas cosas de niña, oigo tu voz acabada, y cansada por el tiempo. Veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas, todo el tiempo esperando, todas las noches pensando, donde estarás hija mía, te vas la vida acabando. Yo le pido a Dios llorando, que mi madre no se muera, la llevas siempre conmigo, como un collar en mi pecho. Mamá, mamita, quisiera ser pequeñita nuevamente, para que me arrulles en tus brazos, te quiero mucho mamá, te quiero. Mamá, 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 mam el tiempo veo en tu tierna mirada la luz de mis esperanzas quisiera borrar la huella de las líneas de tu frente ni por mil besos que de nunca podré ya borrarlas yo le pido adiós llorando que mi madre no se muera la lleve siempre conmigo con un collar en mi pecho eres la madre más buena ríes donde haya tristeza lloras también de alegría eres la madre más linda eres la madre más buena ríes donde haya tristeza lloras también de alegría eres la madre más linda lloras también de alegría eres la madre más linda como te quiero Rosita para todas las madres en España Italia Ecuador Canadá Estados Unidos baila baila de alegría en el día de las madres para ti querida mamita fundida o comibus o aflame abuelo must be are well a no show a